En Yo No Creo en los Hombres. El único que puede decidir qué se hace con Ivana soy yo, que soy su esposo. Y este lunes, Daniel da un golpe decisivo para manejar la fortuna de Ivana. Daniel se acaba de autonombrar presidente interino de la empresa. Sin imaginar que María Dolores se le escapa de las manos. Ay, felicidad por tu matrimonio. Y esta vez no habrá mentira que valga en Yo No Creo en los Hombres. A las 10.9 centros. A las 10.9 centros.